En el capítulo anterior Ay, chiquillos, me duele la paz, me siento mal Elisa, mira lo que pasó Se convirtió en zombie ¿Tienes hambre? Creo que nos quiere comer Buenas tardes, les hago historia de su pedido Esta es la poción, esta es la jeringa para que la inyecten Y pues les traigo una cinta A ver ahí si necesitan amarrarla, pues aquí está Pues tenga cuidado porque hay una niña zombie allá abajo y se la puede comer No, no me come Ya se la comió No me da nada, ya estoy bien Elizabeth, ¿eres tú? Sí, ya estoy bien No me inyectes Hermanita, qué bueno que ya estás bien ¡Pues no! Ay, no puede ser, mi otra hermanita se convirtió en zombie Ay, ¿qué voy a hacer? Necesito pensar en algo Ay, ya sé, le voy a llamar a mis amiguitos de Caleptuber Amigos, vengan rápido a mi casa porque necesito su ayuda Ok, aquí los espero ¿Por qué te oyen tan rápido en este video? ¡Estamos listos para la batalla! ¡Qué bueno que llegaron amigos, tenemos que matar unos zombies, elijan su barrio ¡Ahí está! ¡Vamos por esos zombies! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ey zombie! ¡Ya fue su bola! ¡Me queda una bala para mi otra! ¡Ya me quedan ninguna bala! ¡Están muertas! ¡Ganemos! ¡Sí! ¡Me quedé dormido! ¿Apú Barra te ayuda? ¡Sí, pásense! Los llamé porque mis hermanas se convirtieron en zombies Quiero que me ayuden a convertirlas en humanas ¿Y te vas a ayudar pero tienes un antídoto o algo? ¡Y el antídoto está allá abajo! ¡Pero pues vamos por él! ¡Pero es que allá abajo están los zombies! ¡Los zombies lo van a agarrar porque lo dejaste allá abajo! ¡Se me olvidó! Vamos por él sin hacer ruido Si hacemos ruido lo van a descubrir y lo van a convertir en zombies ¡Vamos pues vénganse! ¡Alguien están unosos comiendo pollos y pebo! ¿Qué van a ir por él? Hay que jugar a un piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! ¡Híjole! ¡Yo voy! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, suéltame! ¡Por fin te llevamos el antídoto! Mientras tanto, las zombies... ¿Aguien hizo tu boca en realidad al baño? Pues ve. ¡Listo, ya quedó la primera! ¡Liín, ya está la segunda! ¡Hermanitas! ¡Qué bueno que ya están bien! ¡Liín, ya están los curados! ¡Gracias, CaliTubers! ¡De nada! ¡Pedido de Mercado Libre! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y síguenos en Instagram! ¡Y suscríbanse al canal de nuestros amiguitos CaliTubers! ¡Algo que quieran decir, CaliTubers! ¡Que se diviertan mucho de su casa! ¡Y compartan los videos de los otros con sus amigos o con su mamá! ¡Adiós! ¡Suscríbanse al canal de nuestros amiguitos CaliTubers! 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 ¡Suscríbanse al canal de nuestros amiguitos CaliTubers!